para ser piloto se supone que ya tienes que ser de puede ser de oficial para arriba si si no me equivoco tienes que ser oficial y bueno pues ya sabes tener tu carrera y todo ese tipo de cosas y bueno es un proceso bastante complicado y luego eso tiene relación con un piloto comercial quiere si tienen facilidades o es distinto como funciona un poquito sabes algo pues sinceramente no sé demasiado pero estoy seguro de que si ha sido piloto en el ejército va a tener muchas facilidades para trabajar por una empresa privada porque son muy bien vistos igual que si ha estado como de camionero en ejército ese tipo de cosas pues siempre lo ven bien los típicos carnes que te sacas en el ejército yo no he tenido esa facilidad por desgracia yo he estado 16 años y me saqué solo el btp el btp para para una posición vale si yo a mí me vendría genial del camión de hecho justo antes mira justo antes como está opositando yo para el ejército no sé cómo será ahora aunque sé que probablemente lo hayan cambiado tener un grado superior da muchos puntos entonces yo dije vale yo tengo claro ya que quiero entrar al ejército del aire y hay que sacar más nota que el ejército tierra pues bueno me sacar este grado superior que me gusta la educación física me lo saqué y justo cuando lo saco lo cambian para que un grado medio valga lo mismo que un grado superior y digo vale genial me lo he sacado casi para nada empecé a sacarme el carnet del camión y ya me saqué el teórico la primera el primer práctico la primera y cuando me iba a sacar ya lo último que el último práctico que el de carretera pues me dio la noticia que había probado así que lo dejé un poco de lado y al final creo que incluso me ha caducado así que mira me hubiese ido muy bien para la guardia civil pero bueno si hay que estudiar para la guardia civil que darle mucha mucha caña que la gente va muy preparada incluso aunque tenga la reservada que hay unos cuantos años y que haya muerte vete a muerte yo he terminado contigo no tengo aquí nada más ah bueno si tengo una pequeña duda vosotros los del aire tenéis contrato de larga duración la tropa o eso sólo se entierra si hay contrato de larga duración aunque sé que eso también lo han cambiado y antes de tener el contrato de la recuperación tiene que hacer varios contratos cortos cuantos llevas yo llevo he firmado la renovación ahora y en agosto hacía tres años desde que jure bandera pues si dentro de los ejércitos es como pollo es al novato si llevo un poco tiempo dentro de lo que cabe está en traste mayor sí 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 es que entré con con 20 tío yo entré lo tenía bastante claro además que hace un par de años atrás de la venta del ejército del aire pues me dio para entrar a regulares en melilla pero claro me lo planteé y dije vamos para un poco más para tener algo más de calidad de vida ya y si quieres estudiar porque al final después conocen mucha gente que se han metido ese tipo de cuerpos y se han salido al poco tiempo porque te meten mucha caña ya sobre todo yo lo que siempre he visto peor de los destinos operativos no sé si la caña que te dan sino el tema de compaginarlo con la vida social porque muchos estás que si continuada que si maniobras vuelves a cuartel maniobra pues ya incluso hasta para tener novia tío estas carasportes fuera si tengo entendido que quizás te haces como una semana de maniobra al mes entonces incluso para el tema de la masa muscular y demás claro si te gusta tener una rutina gimnasio para mí es primordial que pueda compaginarlo bien con el gimnasio así que si veo que mucho cardio mucha maniobra todo eso pues lo siento por lo mismo claro claro pues tío yo he terminado contigo si me quieres preguntar algo de mi ejército o lo que sea lo que tú quieras cuánto ya estuviste en ejército 16 16 años de hecho tengo el contrato de larga duración y ahora mismo está de excedencia o es decir que cuánto tiempo tienes para decir si por si quieres volver yo puedo estar hasta que finalice contrato hasta los 45 lo que pasa que yo en mi caso pues la gente no sabe contrato larga duración tiene una ventaja que es que te dejan una pre jubilación una pequeña paga pero necesitas llegar a final de contrato o cumplir que quedan 18 años de servicio entonces yo la lié un poco entre comillas porque me quedan dos años de servicio para poder pedir esta paga para los a los 45 entonces en mi caso yo estoy de excedencia y si quisiera optar a esta paga tendría que volver y darme de alta y cumplir dos años más de servicio imagino con el ritmo que llevas con youtube no volverá a día de hoy lo que digo yo hay que tirar fuerte si las cosas van bien yo tiro 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 y ya no sé cómo tengo tiempo tengo 38 tengo hasta los 45 son dos años lo que tengo que acumular tengo tiempo entonces ya así eso a partir de los 41 ya veré no lo que pasa entonces como no sé cómo será mi vida a ver a mí apetecenme como tal no me apetece si claro volver pero tampoco hay que ser falsos y obviamente es una joder es una paga que es una ayuda bastante sustancial porque además la gente no lo sabe tú puedes trabajar en otra cosa puedes ser autónomo por ejemplo pues tener tu negocio y tienes esa esa paga entonces obviamente sí que lo tengo presente pero ya veremos poder decirte dos preguntas cortas más si vale la primera cuál es la persona ya sea de la comunidad fitness o no que te encantaría entrevistar la que más ganas tiene de traer a tu canal puede ser de cualquier ámbito a de cualquier ámbito si alguien que tú admires que diga esta persona increíble creo que con auronplay tendría que ser la polla tío no mira vegeta porque auronplay ya ha aparecido vegeta tío vegeta además vegeta no me va a ver este gasto ya es un triple le iba a mandar aquí un mensaje pero vegeta sí que es verdad que consume la comunidad fitness sentido que le gusta el gimnasio no da entrevistas no le gusta salir en entrevistas de hecho no le gusta mostrarse mucho físicamente sabes quién es vegeta no sí 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 yo yo la persona que más así de personas alejadas del fitness que sé que viene en la comunidad era jordi iguales pero vegeta no está informado que también veía de hecho me mencionó tío en un vídeo ya me hizo muchísima ilusión me mencionó porque está hablando de los análisis de proteínas y dijo hay un canal que se llama pico de oro siempre que ha analizado proces analizado tal y los había visto más me es ilusión que te cagas porque vegeta es un tío que que cae bien tíos un tío que cae bien he visto poco de él pero sí 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 es un tío que además que está muy centrado en su trabajo que hace contenido vamos a decir como para niños pero cuando él hace reflexiones es un tío que se debe muy cabal muy muy sensato y como que me encantaría hacer una charla con él pero bueno eso es más difícil que te toque la lotería y la última hay alguna persona que hayas traído simplemente porque sabías que iba a tener mucha repercusión que quizá te voy a caer incluso mal a ti bueno pues pues soy la excepción de todos los demás a ver caer mal caer mal no obviamente no todo con todo el mundo tienes la misma química pero caer mal no es difícil no que te llegue a caer alguien puedes no estar muy de acuerdo con él pero tanto como eso mira quizás cuando grabé con la primera vez con imsoca fue como una especie de purga porque yo con él tenía como un pique que luego se suavizó pero fue mucha gente incluso me criticó en plan de lo hace todo por dinero y yo cuando terminó la entrevista me quedó una sensación de liberación porque yo lo había como odiado durante un tiempo si me hace gracia que me criticas en lo de si llega al odio tío y me hace gracia que me criticas en lo de mira lo que hace por dinero cuando yo al terminar entrevista tuve esa sensación de quitarme un peso de encima de cerrar una etapa y decir tío pues es que ya me he quitado eso a esa espinita eso también liberó más que lo que me ha podido dar a nivel económico porque obviamente que tampoco te va a cambiar un solo vídeo tal por eso que decir y bueno o sea eso es una tontería ya he hecho más entrevistas de hecho con él sí he grabado dos veces entonces quizás con yisoka en ese momento era con el que no se había suavizado el pique y habíamos hablado por whatsapp habíamos hablado por instagram pero sí que es verdad que el cara a cara era un poquito más como no sabía cómo iba a reaccionar si al principio es algo tenso quizás muy bien tío está mucho un placer ha entrado esa palma está muy a gusto espero que os haya gustado voy a dejar vas a darle caña en el canal de youtube lo dejo sí sí vamos a darle caña con cara de un vídeo al mes voy a dejar sus redes sociales en la descripción espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en próximos vídeos chao